Yo entiendo, entiendo que no te pueda gustar Infinity, está excelente, entiendo que no te pudo haber gustado lo de Bugax, lo de Willotus, lo que tú quieras, lo puedo entender como persona, pero llegó un punto en el que teníamos amenazas pasadas de lanza, ya no solo en las cuentas de Infinity, sino a mi hermana, a mi prima, a mi familia, o sea, el meme así de que nos doxearon, nos doxearon, o sea, eso más que frustrante fue como, creo que se salió de control. O sea, creo que... Incluso, ahí alguna vez me acuerdo que te había dicho en la entrevista de Monroe, en los comentarios, que a ver cuándo armábamos la de Chiquito, y pues bueno, justo le presento a cualquier persona que no sabe con quién estamos, aunque su nombre está abajo de su cara, pues bueno, estamos con Pedro Chiquito. Pues ya ni sé qué, justo por eso tu promo no dice como tu rol, porque no sé cómo denominarte, Pedro, eres creador de contenidos para Infinity, pero yo siento que haces mucho más, ya tienes muchas variantes, entonces, no sé, ¿cómo te denominarías tú? O sea, Pedro Chiquito, ¿de qué trabaja? O sea, creo que es el momento crisis existencial cuando me preguntan ese tipo de cosas, en mi contrato dice que soy el social media de Infinity, pero en el día a día llevamos a cabo varias más acciones por ahí, hacemos como que sabemos tomar fotos, por ahí escribimos uno que otro guión para algún contenido, grabamos cosas, nos aprendemos los bailes del TikTok, o sea, lo que haga falta. Streameas. Sí, sí, sí. Streameamos. Cuando te invitan justo a alguna entrevista o alguna cosa, si te da tiempo, ahí vas, podcast, de todo, güey. Justo. Acá. Sí, sí, sí. Justo, bueno, de hecho, yo ya conocí a Pedro, creo que de hecho es el día que más hemos platicado en estos cinco minutos antes de entrar, ya platicamos más que lo que hemos platicado las veces que nos hemos encontrado, pero digo, ya nos conocíamos, Pedro, y pues bueno, justo quería traerlo porque contándole a la gente que sea la primera vez que ve el Tercast, el Tercast se trata de atraer gente terca, como su nombre lo indica, terca en el sentido de que persigue su pasión, y bueno, vamos a ver qué tan terco es Pedro, y pues bueno, lo primero que tengo que preguntarte es lo que le pregunto a todos los invitados, Pedro. Pero, ¿cuál es tu pasión más grande? Igual que es difícil encasillarte en un rol, también tu pasión más grande era lo que yo pensaba antes de entrar a la entrevista, pensaba, ¿cuál será tu pasión? Porque digo, todos sabemos que te gusta hacer memes, pero también sé que te gustan los videojuegos, obviamente te gustan los esports, y digo, son cosas que sé que te gustan, ¿no? Pero tu pasión más grande puede ser, qué sé yo, tocar la guitarra o no sé, güey, ¿cuál es tu pasión más grande? O sea, creo que una de las cosas que más me mueven, más allá de mis gustos personales y hobbies, creo que aprender, o sea, cuando no estoy trabajando, cuando no estoy haciendo cosas productivas, estoy viendo un curso, estoy aprendiéndome una canción, estoy leyendo algún libro, me estoy viendo unánime, siento que no diría que soy como una persona curiosa, pero me gusta como saber de repente, o sea, no quiero aplicar la del meme así del agujero de gusano en YouTube, ¿no? Que te sale, ¿qué sonido hace una jirafa, no? Ah, bueno, yo quiero saber, o sea, simplemente, tal vez por lo que estudié como que fue algo que se me impregnó mucho en la carrera, soy ingeniero en desarrollo de software, no quiero empezar el podcast criticando el sistema educativo que tenemos en el país, pero hacían falta cosas, entonces para salir adelante laboralmente y en la carrera había que ir a buscar allá afuera el conocimiento, entonces es algo que creo que me quedó esa espinita y es algo que me gusta mucho, me produce mucha satisfacción aprender cosas nuevas, pues diría que eso es más o menos lo que me mueve en el día. Ok, ok, está interesante porque yo sí pensaba que te ibas a ir por una de las cosas que mencionaba y bueno, justo sales con este tema de aprender que me parece bueno y justo, ¿no? Hablas un poquito de tu carrera, que en algún momento también te iba a preguntar de esto y bueno, ahorita que cuentas que tu pasión, o sea, en parte se deriva de ahí, que es aprender, que digo, también creo que la mayoría de los mexicanos entendemos esto porque pues de por sí las carreras generalmente pues no aprendes nada hasta que estás aplicándola, o sea, ese dicho de señor de que cuando sales es cuando realmente aprendes, la neta sí pasa, o sea, a mí sí me pasó y creo que a muchos y bueno, justo lo que pensaba es, muchas veces les digo, ¿cómo es que tu pasión más grande te llevó a estudiar lo que estudiaste? En tu caso, me estás contando que lo que estudiaste generó esta pasión más grande, ¿qué te apasionaba antes de que tu pasión fuera a aprender y qué te llevó a querer estudiar ingeniería en software? O sea, vengo de una familia humilde, digamos, nos faltan muchas cosas de pequeño, mi padre, perdón si ruido y los chicos vienen emocionados de un día de Scream. No te preocupes. Nada, básicamente mi papá es ingeniero, ingeniero civil, ingeniería civil. Y por su trabajo y por oportunidades de la vida, tenía que trabajar con una PC en la casa. Entonces desde muy chico tuve como el contacto con la tecnología y con el internet. A partir de ahí como que los jueguitos, o sea, yo veía que mi papá utilizaba la computadora para trabajar y planos de AutoCAD y qué sé yo, cosas que no entendí en su momento. Sí, claro. Pero también ponía música, ponía el Winamp, se ponía a descargar cosas en el Ares, cosas así. Entonces me llamó mucho la atención. Claro. Como eres niño, no tienes ni idea de la vida ni de la tecnología ni nada. Entonces como que el concepto de que haya una herramienta, un aparato que te permita como ver cosas de todo el mundo, como que me impresionó bastante. Claro. Entonces ese primer acercamiento y también porque compró una palanquita para jugar un juego de navecitas que se llamaba Demon Star, era un juego como de un jueguito ahí viejito y el pinball que traía la compu. Entonces como que me hice cómo olvidarlo, ¿no? Cuando no había internet. Entonces a partir de eso fue como que fui desarrollando el gusto o la curiosidad por la tecnología. Claro. Y yo tenía claro que quería hacer cosas con la tecnología, pero no sabía como por dónde. Simón. Entonces aprendiendo y jugando básicamente me decanté por la programación, que era como la programación es como la forma en la que las máquinas hacen cosas, la forma humana para comunicarte con una máquina y que hagan cosas básicamente. Sí, claro. Y nada, por la ciudad en la que vivía, que era Cancún, era muy complicado, muy mal pagado. Entonces por ahí para llevar el día a día, para pagar mis propios estudios y ser adulto independiente, me decanté un poco más por el área de marketing. Mientras yo sigo estudiando me puse a trabajar con algunas agencias. Claro. Cosas de AdWords, SEO, posicionamiento, mantenimiento web, cositas así. Ajá, sí, sí, sí. Campañas, cositas ahí. Sí, claro. Y nada, o sea, ese fue como, ese fue el parkour que hice en mi vida como para llegar más o menos a donde estoy, porque llego a Infinity, se me presentó creo que en su momento como creador de contenido, pero yo iba más como para el área de comunicaciones. O sea, volvemos a la parte del comodín, ¿no? O sea, como que a veces soy como la cara de Infinity o salgo en una publicidad, o soy yo el que armo el guión para algún contenido, o soy yo el que lo está grabando. Entonces, como que esa ramificación, digamos, de mi carrera fue lo que me trajo como aquí, por así decirlo. Claro, claro, que justo a pesar de que no estudiaste comunicación, ese tema del parkour que mencionas, creo que aplica mucho para comunicación, ¿no? A muchos que estudiamos eso nos pasa de que terminas haciendo de todo o que terminas en algo que no pensabas terminar en un inicio. Yo siempre dije que no quería hacer publicidad y es en lo que trabajo. Igual digo, hago una pausa para saber a la gente que anda en el chat, a Coprofilia, que justo veo que regresó después de un tiempo. Qué gusto tenerte por acá, Coprofilia. Gran nombre. Saludos a César Primo, que dice que es la primera vez que va el Tercas, aunque sabemos que no. Y a todos los que andan por ahí, justo les comento, si tienen preguntas también para Chiquito, mándenlas y las vamos leyendo. Y bueno, justo, Pedro, ahorita que me estás contando un poco de, por ejemplo, lo que tuviste que trabajar mientras estudiabas, digo, antes de llegar a lo que haces hoy en día, justo yo veía en otra entrevista que contabas también que entre otros trabajos que hiciste también hubo desde, no recuerdo exacto el nombre, pero es, bueno, es más o menos como ser un velador, cuidar, no me acuerdo si construcciones o bodegas, entre otros trabajos. ¿Qué te aportaron también estos trabajos que hiciste antes para lo que haces hoy en día, no? Hoy en día que haces de todo en Infinity y en el tema de los esports, ¿qué te aportaron estos trabajos? O sea, yo desde muy chico trabajé con mi papá en otros lugares, en construcciones. Ese tipo de cosas, ¿no? Porque México, entonces, nada, o sea, este tipo de trabajos creo que primero fue como aprender el valor de las cosas, a ganarte tu dinero, que las cosas cuestan, cuidar tus cosas, creo que fue la forma en la que me tocó aprenderlo. Entonces, empezando por ahí, creo que es como esa parte de la responsabilidad. O sea, no sé si soy una persona madura, pero madurar en ciertos aspectos muy rápido, saber la responsabilidad y la importancia de todo lo que haces, no importa que seas un chalán o el ingeniero que lleva la construcción, cada uno pone su granito de arena para que el proyecto sione. Entonces, siento que a nivel como valores o forma de ver la vida y el trabajo fue algo que me influenció mucho desde muy joven. Ok. Y también para esos trabajos más metódicos y ahí cuidando cosas a las 3 de la mañana. Nada, influenció mucho, creo que mi humor, la manera en la que consumo internet y contenidos. A veces es extraño cuando me preguntan como sobre referentes y así, porque no es como que no los tenga, pero son como muy difusos y dispersos. Claro. En el tiempo que yo utilizaba internet veía más cosas de fuera, no veía como, sí veía contenido que se hacía en LATAM en México, pero como que no lo veía y decía yo quiero hacer eso, sino como que veía de otros lugares el humor de páginas como 9Gag, porque 4chan o no sé, humor como random de internet y de satira es como interesante. Entonces, siempre fue algo como que me influenciaba. Pasar tanto tiempo en internet siento yo que también me dio una perspectiva de que hay más allá de lo que vemos a nuestro alrededor, más allá de lo que vemos con nuestros propios ojos. Entonces, a la hora de ya fabricar, de dar a luz un meme, siento que siempre fue algo que tenía en mente, porque, ah, ok, a mí me puede dar risa y puede que esté muy chistoso, pero igual y a otras personas, ¿no? Entonces, siento que es algo que marcaba mucho como la forma en la que solía hacer y ahorita cuando de repente se me da por editar otra cosa, sigue como influenciando. Entonces, te diría que eso. Claro. Bueno, dice Aoi Miyazaki, buenas, buenas. Un saludo para Inf Chiquito. Saludos, Aoi. Justo vi que Aoi nos... Creo que Aoi desde ayer ya, desde que anunciamos la entrevista, ya había dado follow, entonces qué gusto que ande por acá. Y bueno, justo, Pedro, ahorita que comentas el tema de los memes, esto me lo estaba guardando para el rato, pero aprovechando que viene a Doc, justo te iba a preguntar, por ejemplo, y digo, esto me pasa más a mí porque desde morrito yo soy chaborruco, pero luego sí pasa como esta frase de que de repente ya no estás en onda con la chaviza y no entiendes un meme o no entiendes, bueno, incluso no sé, alguna palabra, ¿no? Como solía pasar, que ya por fin la estás entendiendo y ya salieron tres nuevas, ¿no? ¿Hay alguna tendencia de memes que a ti te costó trabajo entender? Porque digo, tienes una noción pues más clara del justo de qué le está dando risa a la gente o de qué tipo de tendencias hay. ¿Hay alguna que te haya costado trabajo entender así como chaborruco? O sea, no me quiero hacer acá el esports expert, pero... O sea, en su momento creo que cuando empezó la onda de TikTok, no tanto como memes, sino como lo que sea que es TikTok, como que me costó entender agarrarle la onda y después cuando me dijeron, oye, va a entrar el patrocinador, ¿no? Hay que hacer cosas con TikTok. Fue como, uh, a ver, a ver cómo está la cosa. Entonces ahí fue todo un proceso, ¿no? Como para, ok, la gente ve esto, lo consume de esta forma, en este formato. Claro. Cosas que no deberían dar risa, dan risa. Hay cosas, hay contenido y hay humor. Una forma de comunicar que solo funciona en TikTok y en ninguna otra red social. Ajá, sí. Entonces eso creo que fue algo que me costó. Y también como chaborruco por ahí, o sea, el otro día hice un tuit, hice un tuit, digamos, dejémoslo ahí, en el que decía algo de la edad. Entonces puse que tenía 24 años y me dio curiosidad como ver que había personas que pensaban que yo era más chico. Simón. 24 años no te convierte automáticamente en un adulto, pero a comparación, por ejemplo, con los jugadores de LOL, hay cosas que ellos dicen y hablan que yo no entiendo. Sí, Simón. Además de que es un revoltijo cultural porque tenemos colombianos, argentinos, chilenos, peruanos. Sí, sí. Como que de repente sale ahí, qué sé yo, el snacker, ¡Ah, estamos chelo! ¿Cómo? Ah, bueno. Está bien, o sea, como bromas más internas que no sé en qué momento surgen o de dónde lo vieron, porque eso me cuesta. Ok. Pero sí, 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 creo que es algo más como, ajá, tipo cultural o no sé. Claro, incluso ahorita que mencionas esto y que cuentas la anécdota, por ejemplo, de TikTok, que creo que, como bien dice Coprofiles y no puedes contra ellos, creo que a muchos nos pasó este tema de que TikTok cuesta trabajo. Yo, por ejemplo, digo, y por ejemplo tú sabes que yo también me dedico en parte al tema de contenidos y me costó también trabajo TikTok porque yo de por sí no soy muy visual. O sea, las tendencias, como la mayoría saben, sobre todo en Latinoamérica, son visuales. Es el video lo que más jala y a mí no me gusta tanto. O sea, yo soy de esas personas que, por ejemplo, a mi celular siempre lo tengo en vibrar porque me caga que haga ruido loco cuando la gente está viendo videos sin audífonos. A mí no me gusta, entonces me costó trabajo. Entiendo esto y a lo que quería ir es, por ejemplo, qué tan fácil para ti es adaptarte a, no a nuevas tendencias, sino más bien adaptarte a cosas que no te gustan o que te dan miedo o que no entiendes, ¿no? Porque siempre que salimos de nuestra zona de confort es difícil. Para cualquier persona, ¿no? Por más chingo que seas, es difícil. Es decir, ¿cómo es para ti este proceso tal vez de que llegan y te dicen, oye, va a entrar TikTok de patrocinador y que pues justo piensas, uy, va a estar pesado, ¿no? O sea, tengo que mejorar, tengo que aprender qué tan difícil es para ti enfrentarte a este tipo de situaciones. O sea, creo que por las cosas que me gustan, es un reto. O sea, si lo pudiera como definir de una forma, es un reto, es un desafío. Sí, claro. Pero en el buen sentido. A mí, como te comentaba en un inicio, aprender cosas nuevas es algo que me gusta. Yo como desarrollador, como ingeniero en desarrollo de software, o como sea que diga mi título, no es algo que me preocupe mucho. Me gusta mucho programar, aunque ya no lo ejerzo tanto, por ahí de repente salen cosas, pero lo disfruto muchísimo. Cuando me dijeron como el proyecto de TikTok, fue como, ok, no me gusta TikTok, pero es parte de mi trabajo, ¿por qué no aprenderlo? Es una red social que la está rompiendo en todas las partes del mundo. Está como que apenas arrancando en LATAM, cuando hace casi dos años, creo. Bueno, no cuando arrancó, sino cuando yo estaba en el equipo, cuando recién iniciaba. Entonces fue como todo un desafío de, ok, yo en este momento no me gusta, pero me va a terminar gustando porque voy a entender cómo funciona, voy a producir contenidos. Entonces no lo voy a forzar en mí, me va a tomar mi tiempo porque yo me conozco, pero sé que me va a terminar gustando y me terminó gustando. O sea, creo que funcionó de una forma extraña, pero... Se le pasa. Justo aprovechando que dices que te gusta, te iba a preguntar cuál es tu red social favorita. Mira, me gusta mucho TikTok por la forma en la que funciona el contenido, pero la que reviso todos los días y que cualquiera de las redes sociales que utilizo podría no utilizarlas un mes con excepción de Twitter. Ok, me imaginé. Creo que sí. O sea, es como en la que más estoy activo y ahí pasa todo y te enteras de todo. Entonces es como la que más utilizo. Sí, también es mi favorita. Y digo, en los esports también entiendo que es clave, pero también es mi favorita. Y bueno, justo estaba pensando que igual que tu carrera, como comentabas, igual que en tu carrera haces parkour, Pedro. Yo voy a hacer parkour porque voy a pasar de este tema a regresarme al pasado justo para hablar de esta transición justo de tu carrera, de cuando estabas estudiando, a cuando entras a los esports. Ya lo has contado en otros lados. Yo justo quiero retomar un poquito. Tengo entendido, corrígeme si digo algo mal. Tengo entendido que justo, bueno, tú estabas pasando, justo comentas que estabas pasando por un momento de crisis. Que digo, creo que todos los millennials entendemos eso. O todo el mundo entendemos eso. Y estabas pasando por este momento de crisis. Ves este, creo que un meme de LLA Shitposting. De ahí te subes a, bueno, tú retomas este meme, haces también los tuyos. Y poco a poco te vas inmiscuyendo e incluso innovando en el tema memístico de los esports, ¿no? ¿Voy bien? Correcto. Ok, ok, súper. Entonces, bueno, justo te quería preguntar, y suelo preguntarle, por ejemplo, a los invitados, momentos de crisis o momentos en los que pensaron en rendirse, porque, pues justo también eso conlleva ser terco, ¿no? El que de repente, pues pasamos por estas crisis y, pues, de una u otra forma sigues adelante. ¿En qué otros momentos, además de este, llegaste a tener crisis? Sé de otra, entonces la voy a mencionar también para que nos cuentes otra, si es que hay, Pedro. Sé que también en algún momento, cuando acabas la carrera, pensaste en dejar esta parte de los esports y enfocarte a tu carrera como tal, ¿no? Y sé que también ahí tuviste una crisis. ¿Has tenido alguna otra, alguna otra en la que pensabas en rendirte en este tema? Pues de la creación de contenidos, de todo lo que haces, que ya nos decías, de tomar fotos, de producciones, etcétera. Sí, o sea, creo que la más importante fue como esa, cuando estaba terminando la carrera, porque ya había probado como ejercer ambas cosas. O sea, mientras yo estaba estudiando, mientras estaba terminando la carrera, estaba trabajando, me encontraba trabajando en cierta agencia de marketing de mi ciudad. Ok. Y ya estaba haciendo también por ahí los memes, había colaborado con la Descanse en Paz Liga del Mal, había hecho cosas con Revirt, me llevaba muy bien con la gente de LBP Chile, en LBP México. Habíamos colaborado para el Worlds con R7, como que estaba metiendo un piecito en la LLA, y como que ya había probado como, ok, la carrera, el campo laboral y los esports. Entonces, nada, llega el corte, ¿no? Y al final de mes, ahí vamos a ver en el refri que hay, uy, no hay nada para comer, hermano. Sí. ¿Cómo la ves? Entonces siento que fue un punto de inflexión muy importante, porque me hizo darme cuenta. Me encanta mi carrera, soy programador, y yo sé que sigo siendo un crack programando y me llena, pero los esports me apasionan. Claro. Es como, no sé, de repente, uno que otro compañero de la carrera es como, pero, o sea, es que desarrollando en Ciudad de México ganarías tres veces más y lo que tú quieras. Y es como que, o sea, sí, pero, no sé, me siento en una posición privilegiada en la que puedo decidir qué hacer y qué no hacer. Claro. Y me gusta esto, o sea, me gusta hacer esto. Claro. Entonces, más allá de esa crisis, digamos, claro, durante la carrera hubieron varias de esas. Sí, claro. Creando contenido antes de existir, como Honor chiquito, Infinity chiquito, y todas esas cosas. También me picó el gusanito de en algún momento hacer videos, me picó el gusanito de hacer stream, me picó el gusanito de hacer páginas web de jueguitos, con un amigo teníamos ahí proyectos de universidad de desarrolladores de videojuegos. Ok. Y siento que, aunque no se hayan finalizado, aunque no hayan llegado a nada, ese tipo de cosas construyeron partes de mi carácter y de lo que soy a día de hoy. Ok. Suena como muy XD, pero esas cosas te marcan. Sí, claro. Nada, no recuerdo cuál es la otra que nos ibas a mencionar acá, o no sé si ya la dije, pero... Ah, justo decía, ¿no? La de cuando pensaste en dejar esto porque habías acabado tu carrera, ¿no? Bueno, es la otra que yo sabía, pero sí. Sí, o sea, básicamente empecé, digamos, di el primer salto a los esports en un momento emocional como muy complicado. Claro. Y fue como, ya fue, o sea, voy a, qué sé yo, voy a hacer memes de esports, o sea, me da igual. Y empecé. Y cuando ya me iba a retirar, cuando iba a retomar, no iba a retomar mi carrera, sino iba a dejar de hacer memes para buscar un trabajo y tal. Eso en ese momento fue como complicado porque fue como, me di cuenta de lo que me apasionaba. O sea, me gusta programar y me encanta, pero me apasiona esto. Entonces, estaba siendo como muy duro el decir, bueno, vamos a cerrar esta parte, esta etapa de mi vida y volvamos a la realidad, ¿no? Volvamos al mundo adulto de pagar impuestos y qué sé yo. Entonces, sí. Sí, justo iba a comentar, ¿no? Que justo también aquí influye mucho y también por eso es otra razón para ser terco el tema de la presión social, el tema de la sociedad, el tema de... Lo platicaba hace poco con un invitado. Ay, ahorita no recuerdo quién era. Voy checando lo que cuento. Pero justo platicábamos de que al final... Ah, fue con Aburto. Ya me acordé que él es colorista de Marvel Comics. Y justo platicábamos también porque él estudió varios años de medicina, aunque no lo acabó. Hablábamos también de este tema de que... Luego, justo es un poco lo que dices de... Ya es hora de ser adulto, ¿no? O sea, nos inculcan en eso como de... No te puedes enfocar, por ejemplo, en tu caso, a los esports. No puedes vivir de hacer memes. No puedes vivir de hacer streaming. Que digo, no estoy diciendo apuesta de todo eso porque, pues, como bien sabemos, no es fácil. Pero... Si me preguntas a mí, te respondería de la misma forma. Sí, sí, sí. Justo es... Sí está bien tener como ese plan B, ¿no? Pero también de repente hay tanta presión que mucha gente se rinde en el camino sin siquiera... No sé, que seas una decisión propia realmente, ¿no? Creo que muchas veces viene influenciada por lo que te dicen los demás. Por eso hay que ser terco para hacerlo. Y justo... Bueno, algo que te iba a preguntar también, Pedro, es ahorita que mencionas esto. En algún momento, de repente, no tienes... No crisis como las que mencionábamos, sino estos momentos en los que piensas en este tema de retomar tu carrera. Bueno, no retomarla porque volvemos a lo mismo. Ingeniero, ya eres. Y justo comentas que además lo sigues trayendo presente. Pero de enfocarte más a este tema porque luego también... O sea, por ejemplo, y proyectándome. A mí me pasa que a pesar de que me encanta hacer el Tercas y todo esto, de repente... Y lo hablaba contigo, ¿no? De repente los días pueden ser pesados y de repente si estás así de todavía en la noche tengo que hacer el programa o todavía tengo que buscar invitados o qué sé yo, ¿no? Tengo que editar. Y hay momentos que uno sí dice esto no me está generando, ¿no? Debería dejarlo, debería enfocarme a lo que estoy haciendo, a lo que me está generando dinero. No te pasa... O sea, que a ti sí te genera dinero, ¿no? Pero no te pasa a veces que de repente tienes como estos pequeños momentos que dices no, mejor sí debería volver a dedicarme al tema de ingeniería y dejar el tema de los esports. ¿Te ha pasado? Sí, o sea, creo que justamente, ¿no? Terminas un día de trabajar, como que te sientas en tu cama y es como... ¿Es eso realmente? O sea, ¿lo que me gusta? O sea, ¿estoy yendo bien? Sí, bueno. Digo, es como algo complicado. Claro. Por ahí como... La broma ha llegado demasiado lejos. Creo que en otra entrevista por ahí comentaba porque la gente de repente como que... Oye, yo también quiero vivir de hacer memes como las ideas como ya, ok, a ver, te explico, ¿no? Infinity, yo no abro pint y hago un meme e Infinity me deposita 50 mil pesos, ¿no? O sea, no, no, no. Como que ojalá, ojalá fuera así. Sí, claro. Pero, o sea, como que hago otras cosas. O sea, lo comentábamos al inicio. Hago otras cosas. Entonces, sí es algo que me pasa. La realidad es que, te comento, yo me siento como muy privilegiado por la posición en la que estoy. Sí, hay días malos. Sí, hay días como que dices, no, estoy harto de todo. Portonazo ahí. Un puñetazo a la pared o qué sé yo. Alguna cosa así. Claro. Pero después, después de dormir, al día siguiente te levantas y como que vuelvo a recuperar la ilusión, ¿sabes? O sea, sí hay un montón de situaciones que no me gustan de los esports y de formas en las que se trabaja y hay un montón de cosas que se hacen mal y que me encantaría poder cambiar. Pero siento que suma más o hago, puedo poner de mi parte estando aquí y haciendo cosas que simplemente decir, ¿sabes qué? Estoy harto. Me regreso a hacer paginitas web, ¿no? Sí, claro. Sí, es algo que pasa por mi mente. Como si no fuera a pasar también en el otro, ¿no? En el otro trabajo. O sea, al final creo que a todos nos pasa. Igual saludos a Sings Here, que dice que está entretenido el programa. Saludos. Que bueno, les recuerdo, si tienen preguntas también para Pedro, pueden mandarlas. Mi novia Gaby dice que en vez de hacer el Tercas, debería enfocarme a papachar a mi novia y al Pug. Pues también, o podría jugar FIFA también, ¿no? Sí. Se vale, se vale. Y justo, Pedro, algo que también te iba a preguntar es, relacionado también con esto, pues justo, ¿no? Decías, a veces es pesado, te acuestas y ponderas todo. Bueno, antes de preguntarte esto que tenía en mente, también hablando de esto, justo te iba a preguntar, de repente también, así como de repente la gente saca de contexto y cree que, que hacer, uno, que hacer memes es fácil, dos, que es lo único que hace es que, pues, digo, sabemos, al menos tú y yo sabemos que no. Justo te iba a preguntar y lo hablé también con Gatotowski, quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves este sueño de dedicarse a los eSports? Porque justo, también es como esta idea, ¿no? De repente, y esta es una idea muy de, de, de chavo ruco, de mentalidad ruca, pero todavía hay mucha gente con esta idea de, pues, al final dedicarte a los eSports, pues, solo es jugar, ¿no? Está de huevos. O sea, digo, sé que tú ves que no porque, pues, lo ves con, con, pues, los equipos que tiene Infinity, pero, pues, también, ¿no? De repente es como de, ah, pues, ser el creador de contenido de Infinity ha de estar, pues, sí ha de estar chingón, obviamente, pero ha de ser fácil, ¿no? Porque, pues, nada más te la pasas bien, te la pasas viendo anime para hacer memes. ¿Qué tan difícil o qué tan apasionado consideras que hay que ser para aguantar también en, en la industria de los eSports, ¿no? Porque, como bien comentas, si bien tiene cosas muy chidas, también tiene cosas muy pesadas. Es también una industria muy, muy matona. O sea, igual siento que va a sonar medio raro. Tal vez por el contraste del tipo de equipos que hay en LATAM, y es como lo que conocemos. Depende mucho. Cada equipo es un, es un ente diferente. Sí, claro. Funcionan y tienen brazos distintos. Obviamente, dependiendo a quién le preguntes, te puedes responder esto, pero en el caso de Infinity, por ejemplo, y de las cosas que hacemos acá, hace un año, creo que ya va a pasar el año, que hicimos el programa de Creadores Infinitos, ¿no? Era una invitación abierta para que la comunidad de streamers, ilustradores, los players postularan y enseñaran, muestren su talento, chicas, ¿no? A ver, a ver qué, a ver qué se puede hacer. Y, y justamente es eso. La idea era como una especie de pasantía por seis meses para que hicieran lo suyo para el equipo. Y, y ya está, como darles el reflector. Claro. Y a un año, o sea, creo que a excepción de una de las chicas, todos están trabajando para Infinity. Ok. Pero ese tipo de cosas, yo no las veo como con algunos otros equipos hermanos en la LLA. ¿Por qué? Porque Infinity tiene 11 equipos, hay sponsors que son del sur, y de repente, ah, ok, queremos hacer un unboxing de un periférico, y tiene que ser con un creador argentino. Ah, tenemos a esta chica que juega a Counter y, y ya está, ah, ok, listo. Pero, porque tenemos esa, el equipo es como, no lo digo desde un punto de vista, ah, somos, no, 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 el equipo es como muy grande, tiene muchos bracitos y estamos como regados por todo LATAM. Tanto las personas que trabajamos como los sponsors y, y esas cosas. Entonces, es diferente, es una carga complicada, además de streamear y todo eso. Yo creo que sí es pesado, dependiendo de, si lo haces freestyle, si lo haces para ti porque te gusta, y como proyecto personal, te diría que sí es pesado, porque es difícil empezar de cero, es difícil prender un stream, y que el único viewer eres tú. O sea, yo, antes, o sea, no es como que ahora aprendo y tengo 10 mil viewers. O sea, no, es algo que me sigue pasando y es pesado, y mentalmente es como, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero al final de cuentas aguantas, tú conoces tus límites, tú sabes hasta cuánto puedes como aguantar y hasta cuánto estás dispuesto como para invertir. Creo que invertir tu tiempo, tu salud, creo que es algo que como creador todos pasamos por ese punto de, ya, ok, voy a ser chiquito el que hace memes y haces tu cuenta y subes tu primer posteo y no lo ve nadie, o sea, ¿qué es esta basura? Pero todo es pesado, empezar es muy pesado, mantenerte también es muy pesado, lo más fácil es tirar la toalla. Lo más fácil es decir, ah, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya me aburrí, esto no sirve, y dejas de hacer las cosas. Lo difícil es empezar, lo aún más difícil es mantenerte y lo fácil es rendirte. Claro, que ahí también justo otro tema de terquedad, ¿no? De por qué hay que ser terco. Y mencionabas algo que también se me hace importante, que lo he dicho en otros tercas, yo siempre cuando sale la oportunidad digo que yo soy muy creyente de seguir tu instinto, ¿no? Y creo que va mucho de la mano con lo que comentas, de tú sabes cuánto aguantas. Creo que también justo de repente puedes estarla pasando mal, pero si tú dices todavía aguanto, pues yo también soy de la idea de rífate y también ya si llega un punto que dices que ya de plano no puedo, pues ríndete, ¿no? Justo sigue tu instinto. Creo que eso también es clave. He visto mucha gente que también se rinde, de ahí saca otra cosa y también sale chingón, ¿no? Es que ahí perdóname que te corte, pero yo no me utilizo a mí mismo como un caso de éxito porque no siento estar como en ese punto de la vida o del internet. Pero como yo te decía antes, antes de Chiquito y los memes y los esports, yo ya hacía memes, tuve una época donde hacía videos, intenté hacer ahí animaciones con el Movie Maker. Ajá. Cuando yo freelanceaba, hacía como mis propios tutoriales para hacer cosas de web. O sea, hubo, hice muchas cosas antes de hacer lo que hago ahora. Sí, claro. Y llega un punto en el que dices, ok, esto no funciona. No, no significa como, a la primera que falles ríndete porque estás perdiendo. No, no, no. O sea, es seguir tu instinto. Tú te conoces, tú sabes dónde está tu límite y tú sabes cuánto estás dispuesto a dar como para que esas cosas funcionen. Claro. Entonces, es importante saber decir, basta, o sea, seguir haciendo esto me va a hacer daño, no me va a beneficiar, no funciona, mejor sigo adelante con un nuevo proyecto y lo vuelvo a intentar. Y si vuelvo a fallar, lo vuelvo a intentar. Claro. Ahí está la constancia, ahí está la terquedad, el agarre que tienes que tener para eventualmente encontrar lo que eres bueno, que te gusta y que te llena como persona. Claro, completamente. Y bueno, te leo la pregunta que mandaba César Primo. Dice, ¿tiene alguna restricción al hacer memes? Claro. O sea, es una pregunta muy interesante. Saludos ahí. ¿Quién nos mandó la pregunta? ¿César Primo? El César Primo, un saludo. Sí. Un César. Saluditos para él. Sí, hay cosas que no podemos hacer. Hay conversaciones en las que no nos podemos subir por la, ¿cómo se dice? La fragilidad del tema, tal vez la frescura que tiene, hay cosas de las que te puedes reír, tal vez, para adentro, pero no para afuera. Al final de cuentas, yo puedo hacer los memes que yo quiera, pero la cuenta de Infinity, las redes de Infinity no son mías, son de Infinity, representan algo más grande y a más que a mí. Entonces, sí hay cosas. No es como que tenga una persona sobre mi hombro diciéndome, eh, borra eso, o sea, no. Pero tú sabes, tú sabes lo que estás haciendo, digamos, o sea, por ahí con Salvi, que es el actual CM de Infinity, me toca a mí ser la persona a veces que dice, oye, cuidado, eso, eso igual y no, no va, pero, todo ese tipo de cosas es algo con lo que, creo que sí hay que tener cuidado, a fin de cuentas, ser un equipo y tener el alcance y el impacto que tiene un equipo, las personalidades, las personas que trabajan, los jugadores, el staff, es importante como tener, tener conciencia de que tus acciones tienen consecuencias. Claro. Esa es la parte importante. E incluso justo me quedaba pensando que igual que lo que comentas, de, que creo que muchas nos ha pasado de los proyectos también que uno va dejando, porque también no, no todos van a seguir adelante o no todos vale la pena, pues, terquear y seguirle. Pasa incluso con, por ejemplo, digo, y perdón que me enfoque tanto en los memes, pero pues ya ves que todo el mundo asocia memes a chiquito, justo también te pasa con los memes, ¿no? O sea, estoy seguro que muchos que tú querías que salieran no salen a la luz, ¿no? Y también pues al final son pequeños o minúsculos proyectos que no tuvieron éxito por la razón que sea. O sea, creo que estoy seguro que te pasa. Sí, 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 100%, hay una carpeta de memes prohibidos, digamos. Claro. Memes, videos, TikTok, hay un montón de material que por X o por Y termina no saliendo y tampoco es porque liberando ahí, ¿Cuánto le pan a Weylotos? ¿Qué sé yo? O sea, no, 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 simplemente por temas de comunicación. Este contenido era para Centroamérica y, qué sé yo, utilicé una palabra, un modismo mexicano, entonces no funciona, ah, listo, no salió, o sea, cosas más aburridas, tampoco estamos acá liberando la ubicación del Área 51, no sé yo. Sí, claro. Bueno, te le hago esta otra pregunta, dice mi novia, ¿te llegas a frustrar al leer a los haters de Infinity tipo a tomarlo personal? No, o sea, creo que en su momento por los resultados en los internacionales, o sea, fue pesado. Es que ahí se pone bien intensa la banda. O sea, yo entiendo, entiendo que no te puede gustar Infinity, está excelente, entiendo que no te puede haber gustado lo de Bugax, lo de WayLotus, lo que tú quieras, hasta lo puedo entender como persona, pero llegó un punto en el que teníamos amenazas pasadas de lanza, ya no solo en las cuentas de Infinity, sino a mi hermana, a mi prima, a mi familia, o sea, el meme así de que nos doxearon, nos doxearon, o sea, eso más que frustrante fue como, creo que se salió de control, o sea, sí, hay gente muy intensa, hay gente muy intensa, en cuanto a los haters y así, porque, qué sé yo, porque, no sé, porque no nos está yendo tan bien ahorita, porque, por temas del parche y qué sé yo, no nos beneficia, no sé, no lo tomo personal, yo entiendo que, como fanaticada, como espectadores de Enlatan, esperan muchísimo, esperan muchísimo de todo el mundo y eso está bien, porque tienen expectativas de ti, pero no lo tomo personal, yo lo contrasto un poco con el deporte tradicional en el que la gente se pone a llorar y tira su camisa y se ponen ahí de mala copa, me acuerdo mucho de la final de Ace contra Estral, estábamos en el evento, en la viewing party, había un, había un fanático de uno de los dos equipos que, o sea, estaba ebrio y empezó a gritar y empezó a, a gritarnos porque en nuestra mesa estaba una de las novias de uno de los equipos y le empezó a decir de cosas y es como brother, o sea, ¿qué te pasa brother? o sea, creo que, o sea, no sé man, es como, ¿sabes? es una sensación muy extraña, pero, no sabría decirte, no lo tomo personal, yo sé que, no es algo contra mí, es algo contra el ente o lo que sea que genera Infinity y en la comunidad y todo eso, entonces, nada, o sea, obviamente los leemos, las fanaticadas son súper importantes, pero específicamente con el hate no es algo que no me deje dormir, digamos. Sí, claro, y justo es un poquito eso, ¿no? Creo que la rivalidad está, está chido, o sea, justo, no sé, por ejemplo, ahorita que hablabas del inicio, hace, estuvo hace poco aquí y cuando fue la primera semana de la LLA, perdón, que Infinity, pues, tristemente perdió los dos y uno de ellos fue contra, contra Estral, hace, había publicado una story de que iban 2-0, ¿no? Y me acuerdo que yo le dije contra mi Infinity y, pues, nada, o sea, al final se burla, pero es esta rivalidad chida, ¿no? El problema justo es cuando, cuando ya cae sin amenazar a gente, o sea, ya. No, el tema es que no sé si como fanáticos piensan que por ser de equipos diferentes, yo veo a alguien de Rainbow en la calle y lo agarro a golpes, ¿no? O sea, creo que la gente piensa que es así cuando nos llevamos la mayoría súper bien, tanto players, staff, gente de contenidos, hablamos todo el tiempo, tenemos canales de comunicación tanto personales, o sea, yo personalmente puedo decir que tengo amigos en todos los equipos, hablamos por temas de trabajo, tenemos reuniones con Riot, o sea, no dudaría, no diría que tal vez haya personas que sí se caigan mal que digan, ¿sabes? Yo veo a Chiquito y le escupo en la cara, o sea, no se me haría raro, pero no es lo normal, o sea, simplemente parte de nuestro trabajo es generar esa expectativa, ¿no? que la gente quiera defender la camiseta de Infinity o la de esta, o la de Rainbow, o sea, es parte del show, digamos, y a veces la gente no lo entiende, o sea, piensa que nos hacemos un par de memes, nos contestamos feo, feo ahí en redes, y digo, no, lo que le dijo y es como brother, o sea, es parte del show, pero a veces no, como fanaticano no lo entiende. Claro, y digo, nos hemos enfocado mucho a la parte, entre comillas, negativo, difícil de esta pasión, esto un poco, pues digo, se llama el tercas, ¿no? Para, yo lo decía, tienes que enfrentar cosas que no estén tan chidas para perseguir tu pasión, pero también hay una, y tú lo decías también en algún momento, también hay un recompensas, hay momentos que justo hacen que a pesar de que tal vez ayer en la noche te estabas enfoqueando, pues ya ayer en la mañana te das cuenta y confirmas por qué te gusta lo que haces y por qué te apasiona esto, ¿no? ¿Cuáles han sido algunos de los momentos más chidos para ti en esta carrera en los eSports? ¿El momento más cool que he vivido en los eSports? Sí, sí. O sea, creo que el bicampeonato del equipo y, o sea, es que siempre fue como una montaña rusa, o sea, a pesar de que el año pasado o sea, se decía, porque sí me acuerdo bastante, como que no, es que el super roster, pero se van a agarrar a piñas entre ellos porque lucha de egos y quién es ese Ackerman y el Cody, o sea, como que había había gente que decía listo, ya ganaron y había otros que listo, no van a durar una semana y van a cambiar el roster, entonces, me acuerdo que en la primer final contra Furious que fue, la jugamos acá desde la casa, o sea, empezamos abajo, empezamos 0-2, o sea, fue como, ¿qué está pasando? bueno, perdimos, me van a correr, me voy a regresar a Cancún, o sea, se terminó el sueño, no sé, o sea, como que pasaron mil cosas por mi cabeza y nada, o sea, el momento de la remontada, uy, bueno, tercer game, le sacamos el mapa, bueno, no nos fuimos, no nos fuimos en ceros, ya está, ganan el cuarto mapa, 2-2, uy, yo creo que podemos ganar, yo creo que podemos ganar y ya el momento de la victoria, o sea, yo no lo podía creer, yo no podía creer que hubiéramos ganado, de hecho, teníamos a uno de los árbitros de Riot, que creo que era un muchacho que se llama Siddharth, ok, o sea, yo me puse a llorar, yo me puse a llorar, yo tenía que hacer el posteo de la victoria y me puse a llorar porque fue como un momento de muchísima emoción y de no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, y nada, llegaron con la copa y abracé a él, al árbitro, como que todos celebran y toda la cosa, o sea, fue un día como muy real para mí, y nada, y la segunda, el bicampeonato, lo mismo, o sea, por temas desconocidos no pudimos ver la final en la arena, o sea, en el stage, sino en el arts, en un lugar que se llama Arena The Place to Play, ahí estábamos con Diego Forezi y Monroe, y ahí vimos la final, entonces, lo mismo, perdíamos una, ganábamos una, perdíamos una, y en el último juego, empezaron mal, o sea, horrible, yo me acuerdo, todavía más esa final, porque sí me acuerdo que cuando ya, ya era la última partida, y que empezaron, la verdad es que empezaron, o sea, muy, 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 muy mal, y yo me acuerdo que yo me volteé con mi novia Gaby y ya le dije, no, ya, ya, o sea, y me acuerdo, creo que vimos un capítulo de una serie o algo, porque le dije, no, ya, o sea, quiero distraerme, y en eso, cuando acaba el capítulo, la aprendo, me tocó ver cuando ganaron, o sea, me tocó ver como de repente, yo dije, ah cabrón, siguen jugando, y en eso vi que ya habían remontado, y justo me tocó ver la victoria, y ay, no mames, o sea, incluso yo, yo, yo me emocioné un chingo, o sea, no me imagino ustedes. No, o sea, fue una locura, o sea, me acuerdo que en la teamfight ahí, de cuando Solid se la sacó con el EC, y hizo ahí la jugada con la Syndra, y bla, 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 o sea, yo me acuerdo, no sé, sentí algo dentro de mí, lo estábamos viendo con delay, porque no lo estábamos viendo en vivo, ya ganaron, o sea, le empecé a decir a, a Monroe, y ya ganaron, vámonos, 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 y ya, me acuerdo que brinqué, rompí la laptop con la que estaba haciendo los posteos, mientras estaban jugando, corrimos, o sea, corrimos desde donde es la arena, que para los que no conocen, es como un piso arriba en un cinépolis, entonces corrimos media plaza, subimos corriendo las escalas eléctricas, o sea, Diego Forezi, un saludo enorme ahí al jefecito, es una persona mayor, es un señor, o sea, a Monroe tiene ahí un problema en su pierna, nos dio igual, yo iba con una mochila llena de luces y cosas para grabar, y los tres ahí, freaks corriendo por la plaza, empujando a las señoras, y fue una, fue una experiencia muy extraña, fue muy de película, en el sentido de, ir corriendo por el mall, apartando a la gente, llegando al cine, los de Riot, sí, sí, con permiso, y nos subimos al stage, porque no nos iban a dejar subir al stage, pero ahí estábamos, y como ver la copa, y ver como, no, 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 fue una locura, o sea, si nos veíamos emocionados, es porque estábamos muy emocionados, o sea, creo que, esos dos momentos, son como muy especiales, para mí, creo que es de esas cosas, que le voy a contar así, a mis nietos, y es que los llego a tener, sí, eso sí. Simón, sí, 100% estuvo muy, muy cabrón, ese, pues, ese bicampeonato, como comentas, y bueno, justo, algo que también quería preguntarte, Pedro, antes de pasar a las últimas dos preguntas, es, al inicio, ¿no? Mencionabas que tu pasión más grande, probablemente es aprender, ¿qué es lo último que aprendiste? ¿En qué aspecto? En cualquier aspecto, ¿cuál consideras que fue el último aprendizaje que obtuviste, o que recuerdes que obtuviste? Bueno, o sea, alrededor de, repito la pregunta. El último, o sea, el último que aprendiste, tal cual, tu pasión más grande es aprender, ¿qué fue lo último que aprendiste? No tiene que ser necesariamente, con lo que haces, no tiene que ser con los eSports, o sea, puede ser, desde, no sé, aprendí a cocinarme una pasta, no sé, aprendí a hacer, sentimentalmente sano, no sé, o sea, puede ser lo más banal, lo más profundo que puedas aprender. O sea, creo que hay dos cosas, por lo menos últimamente, que me han emocionado mucho, por ahí, el tema, no te puedo decir que aprendí a tomar fotografías, pero estoy como poniéndole un poquito más de esfuerzo, a moverle ahí a la cámara, y me emociona bastante, me gusta mucho como ver que, que si estoy pudiendo aplicar ciertas cosas, que veo ahí un tutorial, le pido ayuda a una amiga, como, ah, mira, cómo le hago aquí, cómo le hago acá, hacemos la fotito, y la hago el edito, ah, mira, está muy bonita eso, como que me ha llenado bastante, y también de la parte emocional, como, entender mis límites, creo que soy una persona, intensa, en el sentido de que me gusta mucho mi trabajo, y me desvío por mi trabajo, y en los esports, creo que es algo que, la gente que está en esports, siento yo que, o son muy pasionales, y les encanta, o les da igual, y yo siento que soy de los que, de los que nos encanta, entonces, aprender a poner mis límites, laborales, y un poquito emocionales, en ciertas cosas, ha sido como de lo último, que estoy aprendiendo, no te digo, no lo aprendí, sino estamos ahí, de a poquito, pero sí, te diría que eso. y creo que, sobre todo lo último, digo las dos, pero sobre todo lo último, es algo muy necesario para todos, y bueno, justo también, antes de pasar estas dos preguntas, que mencionaba, otra cosa que quería saber, cuál ha sido una de las cosas, que más trabajo te costó aprender, porque te puede gustar aprender, pero igual que decía hace rato, de que todos enfrentamos retos, pues también, por más que te guste aprender, hay algo que a todo mundo, le cuesta trabajo, por personalidad, por actitud, por lo que sea, pero hay lecciones más difíciles, que otras, ¿qué fue lo que más trabajo te costó aprender? Retomando la anterior, la parte de poner los límites, me imaginaba, es algo complicado, creo que, no nos gusta ver hacia adentro, siempre podemos, ah, ese güey, es bien, ese que vaya, no, ese tipo no sabe nada, pero pones un espejo, y como, a ver, a ver, qué onda, qué está pasando con eso, creo que esa parte, la parte de la introspección, en ver qué estás haciendo tú mal, y hacer los cambios necesarios, es algo que me cuesta, y también, como, hacer cosas a cámara, es medio raro, por lo que me toca hacer, soy una persona, muy tímida, e introvertida, lo puedo fakear, bastante fácil, pero, sí, a veces, no sé, no había tenido la suerte, de estar como que, en eventos presenciales, yo, entre los esports, en pleno inicio de pandemia, entonces, nada presencial, y ahora que sí, me está tocando, como de repente, hay que ir a cubrir este evento, te invitaron a no sé dónde, es como, ya, vamos, excelente, vamos a darle, y llega alguien, y, hola, cómo estás, yo, no sé, o sea, no es mala onda, pero es como, no sé quién eres, pero, auxilio, y ya es como, ya no pasa nada, tranquilo, respira, y es como, ah, qué tal, todo bien, todo tranquilo, y la pasamos bien, y ya, pero, si esa parte, como que, me ha costado mucho aprenderla, porque, naturalmente, no soy así, como que, lo he ido aprendiendo, pero sí, me cuesta bastante. Simón, te entiendo, a mí también, de hecho, yo lo decía, yo estudié comunicación, a mí me costaba, y hasta la fecha me cuesta, estar también ante una cámara, que paradójicamente, también, streameo, antes hacía, tenía otro canal de YouTube, con mis amigos, o sea, la verdad es que, en mi vida ha salido mucho cámara, últimamente, pero también es algo que, hasta la fecha, a veces me cuesta trabajo, y, pues sí, al menos personalmente, te entiendo, y bueno, Pedro, las últimas dos preguntas, de cada tercas, bueno, últimamente, ya no necesariamente son las últimas, en este caso, sí lo fueron, pero, la primera es una pregunta simple, es, ¿te consideras una persona terca, Pedro? Sí, diría que soy una persona terca, o sea, hace rato, que no utilizaba específicamente, la palabra terco, pero, en mi cabeza, suelo utilizar como más, como aferrado, o algo así, una vez que empiezo algo, no me gusta dejarlo a medias. Ok, justo relacionado con esto, la segunda pregunta es, ¿qué tan bueno, o qué tan malo ha sido para ti, el ser una persona terca? Tiene sus ventajas, y sus desventajas, como te digo antes, para el tipo de carrera que estudié, siempre necesitaba, ir más allá, siempre necesitaba, leer un poco más, verme más tutoriales, como, es una ingeniería, hay muchas matemáticas, hay muchas cosas de lógica, entonces, entramos, 50 bloquitos, y salimos 10, y la mitad todavía debía materias, ¿no? Entonces, salimos es un decir, salimos es un decir, es retórico, sí, claro, y también para los esports, y el contenido, o sea, como te decía antes, antes de chiquito, hubo, tranquilamente, cuatro o cinco proyectos, que no llegaron a nada, y que nadie nunca se va a enterar, de esas cosas, pero me llevaron a estar acá, entonces, claro, vamos, claro, 100%, y justo, bueno, relacionado con esto que comentas, el lado bueno y el lado malo, lo que digo después de preguntar esto, de sean tercos, no sean necios, creo que terco es justo, este tema de perseverar, de ser aferrado en el buen sentido, porque también creo que puede ser aferrado en el mal sentido, y echarle ganas, ¿no? Y aprender también, y justo, si hay un proyecto que no funciona, tal vez el siguiente va a ser el que va a funcionar, y vas a retomar cosas del pasado, etcétera, ser necio, pues ya es cuando, ya aferras de más, cuando ya, este, pues justo, ya deberías haberte dado cuenta, por instinto, que lo mencionaba, que este no es el camino, y aún así sigues, o cuando sabes que no tienes razón, pero, pues el orgullo, y tienes que tener razón, ¿no? Todo ese tipo de cosas, y bueno, antes que nada, Pedro, nuevamente, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo, la verdad es que la pasé muy bien, se me pasó muy rápido la entrevista, ya por fin la concretamos, ¿no? Porque digo, desde que subimos la de Monroe, ya había habido un acercamiento, sí, 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 y bueno, agradecer también a la gente que andaba por acá, por ejemplo, a Coprofila, que regresó, a Cesar Primo, a Aon Miyazaki, ahí se me fue el nombre de la otra persona, que decía que estaba buena la entrevista, pero justo también, a mi novia Gaby, que siempre anda por acá, a todos los que andan por acá, a todos los que la vean también en YouTube, o que la escuchen en Spotify, justo, si alguien no la vio completa, la quiere recomendar, se va a subir a YouTube y Spotify, la próxima semana, en esas redes se encuentran el programa como el Tercast de Iglu, igual en Facebook, ahí anuncio cuando se suben, anuncio próximos invitados, también lo hago en mis redes, IGALWS en Twitter, en Instagram, y en Twitch, si quieren ver el Tercast en vivo, Pedro, obviamente cualquier cosa que quieras decir, si quieres mencionar tus redes, o qué sé yo, adelante. Nada, agradecido con la invitación, finalmente se nos hizo acá, platicar un ratito, sin tantas veces que nos habíamos visto, y hoy fue el día de que más platicamos, sí, 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 es por lo mismo, o sea, como que, igual cuando nos hemos visto, es como, haciendo los dos 40 cosas, como que es trabajo justo, sí, 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 pero nada, o sea, finalmente se hizo, agradecido obviamente con la invitación, con todas las personas que nos vieron, estoy como inf chiquito en todas mis redes, ahí, si tienen curiosidad, y nada, muchas gracias, bonita noche a todos. Gracias a ti, Pedro, igual les anuncio el invitado de la próxima semana, viene Raúl Sotomayor, Raúl Sotomayor es músico, justo forma parte de Sotomayor, que es una banda que me gusta mucho, ahorita también tiene otro proyecto, y que se llama Tonga Conga, si no mal recuerdo, y bueno, la verdad es que también tengo muchas ganas de entrevistarlo, es un artista que respeto mucho también, entonces ojalá puedan andar por acá, también si estuvieron viendo la entrevista en YouTube, o la estuvieron escuchando en Spotify, llegaron hasta acá, pues lo que más ayuda siempre, si se suscriben, o un follow, todo ese tema ayuda, entonces gracias a cualquier persona que quiera apoyar, y nos vemos la próxima semana, el miércoles también, a las 9 de la noche, por Twitch, Eagle WS, gracias a todos, los voy a dejar con el Rexor, es un invitado que tuvimos aquí, en el Tercas, una gran persona, la verdad también es, justo pues fue un invitado, que se terminó convirtiendo en un amigo, entonces ahí salúdenmelo, nos vemos pronto, gracias a todos, bye.